En una clínica a Bellidupar falleció Blanca Cecilia Sánchez Villazón, la joven que cayó de varios metros de altura en una obra en construcción en la Universidad Popular del Cesar UPCS de Sabanas. La víctima era estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Área Andina y se encontraba realizando prácticas en el momento del fatal incidente. Noticia en desarrollo. ¡Gracias por ver el video!